Ya ven cómo se la pasa defendiendo el escatológico personaje de las Mañaneras a los guachos disfrazados de policía que tiene en la Guardia Militar. De hecho, el día miércoles, Bill Chismosa por ahí compartió un tuit que publicó esta señora de México Evalúa, se me fue el nombre, pero bueno, donde sí, efectivamente la fotografía que mostró era falsa, pero lo que estaba señalando, no falsa, era una fotografía de otra situación, pero lo que estaba señalando, lo que ocurrió en ese lugar con la Guardia Militar, es cierto, es cierto, se alcoholizaron, pero pasó más. Incluso abusaron sexualmente de mujeres de la propia Guardia Militar. Sobre esto y sobre otros detalles de la Guardia Militar de López, escribió una columna en la revista MX Sandra Romandía, les sigo recomendando que lean el libro Narco CDMX que escribió ella junto con Antonio Nieto, no me acuerdo el otro, son tres autores de este libro, es muy bueno, vale la pena. Pero bueno, ella escribe sobre la Guardia Militar en MX una columna que le puso por título Guardia Nacional, dos puntos, abusos sexuales, denigración y descontrol. Esta es la otra cara de la moneda de los guachos disfrazados de policía. Hace unos días, un grupo de mujeres de entre 18 y 20 años, recién graduadas del curso militar llamado CASIR, curso de adiestramiento de combate individual regional, estaba en la base Contel Iztapalapa de la Guardia Militar. Ella le dice nacional, nosotros sabemos que es militar. Cuando un mando les llevó cervezas y les dijo que se fueran al área de las gradas a seguir bebiendo, al paso de las horas, él y sus compañeros empezaron a tocarlas en sus zonas íntimas, haciendo alarde de su grado sobre ellas que acababan de ingresar a las filas de la Guardia Militar. Al calor de las copas, discutieron y la mayoría alcanzó a correr a excepción de una, que fue tomada por el mando y abusada. Descalza, alcanzó a salir corriendo después de la agresión a pedir ayuda. La respuesta de las autoridades fue reubicar a las víctimas al campo militar número uno bajo amenazas de no interponer una denuncia formal. Qué raro, esto casi no ocurre con los guachos. Lo sucedido, lo revelaron varios elementos de la corporación con quien esta columnista, ella Alejandra Romandía, pudo conversar, algunos testigos y otros cercanos a las afectadas. Sandra Romandía, dije Alejandra, perdón. Continuó. Días antes que esto sucediera, elementos de la Guardia Militar fueron captados extorsionando a un transportista en la carretera a quien le exigían mil pesos para seguir su camino. Semanas previas, un miembro de la Guardia murió junto a su compañero en un cuartel en Jalisco donde vivían en condiciones insalubres, entre piso de tierra, paredes de madera y sin una cama donde pasar la noche. Ambos fueron abatidos y en las imágenes se les observa tirados en medio de la podredumbre donde descansaban. En los mismos días, otros compañeros de la Guardia Militar eran obligados a dormir en un establo entre alfalfa para las vacas y caballos. Las casas de campaña, roídas por el tiempo, se ven en las imágenes desplegadas entre el polvo y bajo los tejados donde duermen los animales. Mientras, en este año, los accidentes de carretera por parte de patrullas de ellos se han incrementado. Les dan capacitación de un mes para manejar en carreteras, lo que a los policías federales nos llevaba más de un año, me cuenta un ex miembro de la extinta Policía Federal. ¿Qué es lo que está pasando en la Guardia Militar, gran parte responsable de velar por el Estado de Derecho en este país? En este México donde matan sacerdotes, donde acribillan bebés en un templo, donde sacan frente a todos a víctimas de un bar para torturarlos y matarlos, donde hay balaceras en zonas turísticas y donde un maleante puede rapar a una mujer que lo increpa con el claxon. Pasa eso, que la corporación que era la esperanza del país está desarticulada, descontrolada, desestimulada, descoordinada y sin un liderazgo que les dé disciplina y razón de ser. Tengo meses sosteniendo profundas conversaciones con varios elementos, hombres y mujeres, de la Guardia Militar que coinciden en lo mismo. Mientras unos tienen carta abierta para extorsionar, otros son maltratados y denigrados, malcomiendo y viviendo en condiciones deplorables, sobre todo si provienen de la extinta Policía Federal, ya que libran una lucha de poder con quienes proceden de la formación militar y finalmente tienen el control. La capacitación a los nuevos elementos dura un par de meses, contra la que los policías federales debían cumplir en otros sexenios. Eso hace que no sepan nada de proximidad con la gente, no saben qué hacer, son niñas y niños de 20 o 25 años de edad y les dan un arma y todo el poder para extorsionar y hacer lo que quieran. Me explica un elemento a punto del retiro que tanto estuvo en Sedena en los noventas como hasta hace tres años como Policía Federal y ahora en la Guardia Militar. La mayoría de los guardias con quienes pude hablar coinciden también en que la lealtad es importante para México, pero no han podido tenerla más al tener que vivir en condiciones deplorables, siendo maltratados y denigrados, y viendo cómo los mandos viven con lujos con sus grupos que se corrompen y abusan de compañeras. Es el momento de hablar, no importa lo que me pase, ya no se vale que estamos viviendo en ningún sexenio había sido así, me cuenta un mando medio que ahora mismo está en Sinaloa. Sin un liderazgo claro, sin inteligencia, sin un mapa de acción, sin una misión concreta, sin disciplina, sin estímulos y sin respeto a los derechos humanos, difícilmente la Guardia Militar podrá sacarnos a los mexicanos del hoyo en que estamos en cuanto a homicidios y a un país donde las cadenas de producción y los pueblos enteros están tomados por el crimen organizado en contubernio con autoridades y políticos. Esta es la otra cara de la moneda de la Guardia Militar de López que tanto presume y que tantas veces la hemos visto cometiendo ilícitos, cometiendo atrocidades, violando derechos humanos, disparándole a migrantes, extorsionando a narcos, todo eso que no escribió Sandra Romandía en su columna y que lo hemos visto en videos, sacando la pistola en un bar y disparando al aire. O sea, la Guardia Militar haciendo alarde de prepotencia porque pues simplemente con que sean número, o sea, con que sean muchos, López piensa que con eso ya es suficiente y luego todavía se hace la chaqueta mental de que pues ya no hay tantos delitos como antes porque la Guardia Militar está en todos lados, sí, cometiendo atrocidades. Saludos compas. YouTube nos hace clasificar los videos que subimos para que puedan ser publicados. En esa clasificación nos indica que los videos relacionados con el crimen organizado no se van a mostrar en sugeridos y no enviarán notificaciones cuando sean publicados. Por eso para poder verlos tienes que ingresar al canal y buscarlos. Todos los días subimos videos con esos contenidos. No olvides que ya abrimos un nuevo canal, Personajes México 2, ve a él dando clic en la pantalla final de este video donde dice, mensaje importante, y suscríbete.